Alright, vamos para Orlando. Mi hermanita llega hoy a las... bueno no, hoy, mañana a las 6 de la mañana. Pero ahora yo salí del trabajo a las 11 de la mañana y voy a llegar a Orlando a las 3. Todavía nos faltan 2 horas y 50 minutos. Son las 2 y 20 y mira donde estamos. Ven, todavía mucho pastizal. Demasiado. Pero ahí vamos poco a poco. Llegamos en 2 horas. Falta una hora, falta una hora. Estamos casi ahí, una media hora. Entonces, cuando uno ve esto es cuando uno está llegando. Cuando ves este pastizal, estás casi ahí. Estamos aquí. Llegamos a Orlando. Son las 2 y 55. Ok, entonces sabemos que vamos a ir a la Solina, ¿verdad? Estoy muy triste porque esta es donde yo vivía. Ahí era donde yo para Walgreens. Wendys, ahí está, y la primera chiquitle que yo probé. Esto es depresente porque esta es donde yo vivía. Como por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Es donde todos los CP y cast members estaban. Ah, bueno, esto es triste. Mh, chicos, mira. Mh, chicos, mira. Mh, Mh, Alright. This is where we're staying at. Hilton Lake Buena Vista. Mira que cosa linda. Este hotel ya yo me quedo ya como 3 o 4 veces. Y de verdad que, the same good experience. Super comfortable, clean, near Disney Springs. So, literally, it's a walkable. Very, very walkable. Alright. Also, right here. Alright. Oop, ok. It was on, right? Let's see. And look at the view of Disney Springs. Very lovely. And the pool. Wonderful. So, look at this view. And look at Epcot. Right over there. I'm pretty sure you can see the fireworks from here. But look how awesome. And then, below, is the pool area. Pretty cool. Pretty nice. Hmm. Alright. Ya. Ya. Nos cambiamos. Nos bañamos. Ahora. Vamos para Epcot. Ya estamos llegando. Ya hice check in al hotel. Hice todo. Ya estamos super cool. Ya cogí mi botellita de agua frita. Porque hace un calor horrible. Así que. Próximamente. Epcot. Ya traeces todo mi ejecut. Ya traeces todo. I am as an animal pass holder. Y, me irung. Miringer!! Yatake!! I am so excited! We're here. Yes. Is this crazy? So, I got a Dole Whip with coconut rum. ¿Qué va a hacer? We're going to Disney now. Vacation mode, as you can see. We are now entering Disney's Contemporary Resort. ¿Qué? Los trenes. Los trenes. Los trenes. ¡Suscríbete al canal! The park is just so empty. It's perfect. We're at the tree house. What's wrong? Speak up. Order your fancy a swim with Davey Jones. Splash mountain. Let's get wet. Five minutes first, didn't I? I don't know. Ah, yeah. The sombrilla. Noooo. What the f**king doing? Same. Oh, no. Yes. Oh, no. Oh, no. Ah, no. Oh, no. ¡No te! ¡No te! ¿No nos estáis? ¿No te? ¿Qué? ¿No te? ¿No te? ¿No te? ¿No te? No te. ¡No te! ¡No! ¡Mi face! ¡Porque yo! ¡Mierde yo! ¡Piré mi camisa! Ay, pera amengo. Ay, pera amengo. Ay, baby, ay, baby. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡We got it! We got it! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!